Señora Isabela, tiene visita. ¿Visita? ¿Quién es? La busca su amigo Pepe. ¿Pepe? ¿Y qué hace aquí? ¡Oh, my! Me había olvidado por completo la cita que tenía con Pepe. Pero, pero siéntense, pónganse cómodos, se van a cansar. Siéntense, está en su casa. Cuidado con los cojines, que están bonitos, se vayan a malograr. Y señora Francheca, ¿qué tal? ¿Cómo va el divorcio de Isabela? Ah, no sé. Pregúntaselo a ella. Ah, pero a la franca, a ustedes nunca les gustó Miguel Ignacio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡Hola, Pepe! ¡Isabelita! ¿Qué tal? ¡Mmm! ¿Ya estás listo? Sí, sí. ¿Qué tal mi ropa? Ah, no está nada mal. Ajá. Eh, papi, mami, voy a salir un ratito con Pepe, ¿sí? A ver, pero ¿vas a salir así? ¿Qué tiene de malo? Pensé que te ibas a arreglar un poco más. Ay, ¿para qué? Eh, papi, mami, ya venimos. Voy a salir un ratito con Pepe, ¿ya? La próxima vez, tenemos que la casa llama antes. Ah, perdón, me olvidé, sí, me olvidé. Venimos, chao. Sí. ¡Adiós! ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero? Voy por su coñac, mamá. Eh, Peter, tráete dos. No, 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 no. Peter, mejor tráete la botella. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, está linda. ¿Pero por qué está vestida así? El problema es que él está demasiado arreglado. Mi tío exagera un poquito. Ay, pero eso no importa. El asunto es que van a salir juntos, Pepe. Si no lo veo, no lo creo. ¡Buena, matador! ¿Qué le pasa a tu familia? ¿Por qué aplaudan? ¿Están felices por lo de esta noche? ¿Todo por una simple salida? Ah, es que ellos son así, Isabelita. ¿No quieres saludarlos? No. ¡Anímate, anímate! ¡Familia, Isabel, ¿quieres saludarlos? ¡Venga, venga, venga! ¡Isabela, saludos, saludos! Ok, se formó la ruta. Porque al fondo hay sitio. ¡Ajá! Isabela, yo pensaba que eras una estirada de porquería, pero me he dado cuenta que no, que eres igual que nosotros. ¿No, Reckio? Todos estamos impresionados con la noticia. La más impresionada soy yo. ¿Nicolá, quién lo sabe? No. ¿Te puedo dar un abrazo fraternal? ¡No te atrevas! ¿Qué dijo una falsica? ¿Cómo lo tomó? ¿Se molestó? ¿Habría que molestarse por eso? Eh, pero miren la cara de Pepito. Esta que no cabe en sí de la felicidad. Gracias, Isabel, por devolverle la sonrisa al Pepe. Ya era hora de que Pepe tenga una relación. ¡Ah, ahí está! Dígame, si no es maravillosa, ¿qué tal? Sí. ¡Ah, muy bien! Pepe, ya vámonos. Es tarde. Sí, 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 familia, nos vemos ya. Ya está bien. Ya, por supuesto, pero antes que se vayan. ¡Tres zurros por la parejita! ¡Kipi, kipi! ¡No! ¡Kipi! ¡No! ¡Kipi! ¡No! 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 Gracias por ver el video